Bueno, al haber estado con un estadista, al haber estado con una persona que gobernó Brasil exitosamente y ahora tiene una predisposición muy grande para que ese camino en la región y en Brasil continúe. Es un gesto importante que haya recibido esta delegación, esta expresión del kirchnerismo y él dijo claramente que está dispuesto a hacer lo que Cristina le pida, está dispuesto a participar en la Argentina, está dispuesto a concurrir, es decir, está comprometido con la continuidad, así que fue muy amable la reunión, fue muy distendida, muy agradable y una cantidad de definiciones que, bueno, donde él se compromete, más allá de haber abandonado la presidencia, a seguir en el camino que él aportó mucho, que tiene que ver con la integración sudamericana. Uno, por la visión que tiene Lula de Argentina, de Latinoamérica, como es mandatario y nosotros mismos como conductor de un proceso de integración que se está dando en América Latina, resaltó, bueno, su admiración y también por la figura de Néstor Kirchner y también la radiografía que tiene la Argentina, nos hablaba también de la militancia, que él lo vio de la juventud, el rol que tuvo, él estuvo presente en el relatorio de Kirchner y nos decía, bueno, que esa juventud que hoy está militando y se ha incorporado militar y también habló de la cuestión de que Argentina y Brasil tienen que estar juntos, que nacimos juntos y debemos caminar y fortalecer este proceso de integración desde el sur. Eso para nosotros es importantísimo para seguir esta política de integración de estos aires que circulan en América Latina. La visita fue muy positiva y fue muy positiva la posibilidad de armar esta delegación que reunió un conjunto de fuerzas políticas, movimientos sociales y sectores gremiales que se entrevistaron con el expresidente Lula y una reunión donde tratamos temas vinculados a la integración, a la necesidad de profundizar los distintos procesos que se vienen desarrollando en el continente y respecto a nuestro país también la coincidencia se traslada a la apreciación que tiene Lula respecto a nuestro gobierno y a Cristina y la posibilidad de que la Argentina en este contexto debería tener una continuidad en la gestión que lleva adelante Cristina.